Siente lo que siento al momento de cantar Mirando la lluvia me puede inspirar Dos a la la calle y ponte a pensar Que no todo está malo y lo puede mejorar Siente lo que siento al momento de cantar Mirando la luna me puede inspirar Dos a la la calle y ponte a pensar Que no todo está malo y lo puede mejorar Voy al borde del colapso A paso del precipicio doy un paso más Y me tiro de este edificio Doy un paso atrás y es volver al inicio Borro lo malo, todo lo raro y también mi vicio La gente no se imagina cómo llega al borde del colapso Por falta de autoestima, amigo, consejo y mucho abrazo Por muchas de estas cosas creer que todo el color de rosa Que la vida es maravillosa y yo fui directo al fracaso Paso al borde del colapso en momentos críticos En mi plano central con mi eternidad Yo acá me encuentro, tengo un lapso mental Con mi colapso verbal, tengo un colapso mental Que me hace criticar momentos, momentos buenos malos así nunca decidí Que se veía una avalanche de problemas hacia mí Así ascendí, decidí discernir y sentí que instintivamente podía vivir Voy al borde del colapso en un lapso que rebasso Yo el vaso de trazo que calzo en un 4x4 Y salgo contando fracasos y malpasos y paso No al fin había que darlo, no me arrepiento de mis errores Porque sé que gracias a malos ratos se me vienen mejores Si mal no existe el bien sin cajas, no hay quien llore Con ese caja se me inspiro pa' canciones Que ponen mis emociones como se supone que Que deberían de ir, piedras se interponen Cuando yo dedo fluir, si estoy feliz molesto al triste, triste molesto al feliz Pero nadie se detiene a ver lo que me afecta a mí Y me afecta, que no me tomen en cuenta Que pudo tiran la talla cuando estoy contigo Pero solo nadie me alegra, me afecta Que a quien más afecto le tenga La afecta también mi colapso, por eso me caigo y ya no hay más vuelta Siente lo que siente al momento de cantar Mirando la lluvia me puede inspirar Tú sale a la calle y ponte a pensar Que no todo está mal y lo puede mejorar Siente lo que siento al momento de cantar Mirando la lluvia me puede inspirar Tú sale a la calle y ponte a pensar Que no todo está mal y lo puede mejorar No veo pasar personas, esconden entre la gente Y vacío sí, ya te va, sí o sí Empré un vacío sí, lente que devora el corazón Algunos lo llenan con droga, otros con Dios Pero aunque busco, no me encuentro en uno o en otro Ahí me afrutro, haciendo una introspección Con la seguridad, el temor, la estabilidad, el temblor, la fragilidad, el hardcore, la originalidad, el copión y el que colapsa pues soy yo Si a mi espalda tengo el, no sé cuánto tengo Pero tengo, tengo, tengo tanto que ya ni lo cuento Tengo todo menos tiempo, convicción o un día contento Yo sé que los tenía los tres, pero ya no lo encuentro Deben haberse perdido junto a tu vuelto y pase Junto a mi autoestima en un día negro como esto Soy al verde del calipso, pero el gris ha sido menace Le erré, tropecé, yo seguí, lo intenté Me frustré, no llegué, me rendí, fracasé Me paré, compadré, estuve ahí, otra vez Lo logré, lo alcancé, pero igual colapsé Sentirme frustrado, me llevo una mala salud Estaba mal parado con una mala actitud Frente al espejo sentado, buscando mi virtud Me lastimé, no lo hice bien, dije el problema eres tú Dejar pasar atado, me llevo un mal camino Mala experiencia no me llevaron a ni un destino Yo he sido tan bueno y la vida trae tanta pena Y los problemas acumulados siguen hablando conmigo